El mundo está utilizando el equivalente de un planeta y medio para mantener la vida en la Tierra. La hora del planeta surgió de la esperanza de poder cambiar esto. La gente está poniendo sus luces para señalar su preocupación sobre el futuro de nuestra vida en esta Tierra. ¡Suscríbete al canal! Si 5,000 people agree to take public transportation instead of their cars for one week, we'll climb 96 stories, this building. I will conduct a pre-yoga class if 500 people upload their own I Will If You Will Challenge. I will be dying this big dream if 10,000 people commit to supporting air power. Without you move, without you move. I will put 5,000 people in their homes with energy efficient light bulbs. Entonces, yo voy a ser una vez en mi colegio. ¡Vamos! 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 Una cosa que todos nos compartimos es el lugar en el que vivimos. Es un sentido común de mirarlo. Juntos podemos encontrar la energía para transformar la inspiración de una hora en las acciones de cada hora.